El topo que quería saber quién se había hecho aquello encima de su cabeza. Todo empezó una mañana en la que el topo asomó la cabeza por su agujero para ver si había salido el sol. Justo en aquel momento, aquella cosa que era gorda, marrón y parecida a una salchicha, le cayó justo encima de su cabeza. ¡Qué ordinaried! Chilló el topo. ¿Se puede saber quién ha sido el que se ha hecho esto encima de mi cabeza? Pero como era corto de vista, no pudo descubrir a nadie. Por eso le preguntó a la paloma. ¿Ha sido tú la que te has hecho esto encima de mi cabeza? Y la paloma dijo, yo ni hablar, yo eso lo hago así. Y plas, un goterón blanco y lechoso se chafó en la hierba. Al señor topo le salpicó la pata derecha, pero descubrió que la paloma no había sido. Por eso le preguntó al caballo. Caballo, ¿ha sido tú el que te has hecho esto encima de mi cabeza? ¿Yo? Yo ni hablar, yo eso lo hago así. Pof, pof, pof. Cinco boñigas, grandes y redondas, cayeron en la hierba. El topo se quedó muy impresionado. Fue donde la liebre y le preguntó, liebre, liebre, ¿ha sido tú la que te has hecho esto encima de mi cabeza? ¿Y la liebre? ¿Yo? Yo ni hablar, yo eso lo hago así. Quince balines, pequeños, redondos y marrones, cayeron a la hierba y silbaron en los oídos del topo, que dio un salto para que no le alcanzaran. Fue donde la cabra, que acababa de despertarse de un sueño agradable. ¿Has sido tú la que has hecho esto encima de mi cabeza? Le preguntó el topo. ¿Yo? Ni hablar, dijo la cabra, yo eso lo hago así, toc, 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 toc. Unas pelotillas marrones como bombones cayeron a la hierba. Al topo casi le gustaron. Así fue a donde estaba la vaca. ¡Vaca, vaca! ¿Has sido tú la que te has hecho esto encima de mi cabeza? Le preguntó el topo. ¿Yo? Dijo la vaca. Ni hablar, yo eso lo hago así, y chaf, un pastelón marrón verdoso se chafó en la hierba. El topo se alegró muchísimo de que no hubiera sido la vaca la que la había hecho aquello encima de su cabeza. Así fue a donde estaba la cerda. Y le preguntó, ¿Has sido tú la que te has hecho esto encima de mi cabeza? Y la cerda dijo, yo ni hablar, yo eso lo hago así. Y flop, una masa oscura y blanda cayó a la hierba. El topo se tapó la nariz y se marchó. Cuando vio por allí revoloteando a dos moscas iba a preguntarle si habían sido ellas las que habían hecho aquello encima de su cabeza. Pero cambió de opinión y les preguntó, y vosotras, señoras moscas, ¿podéis ayudarme? ¿Me podéis decir quién ha hecho esto? Las moscas dijeron, espera un momento. Fueron allá arriba, investigaron, probaron y al final dijeron, está claro, ha sido un perro. Por fin el topo sabía quién había sido el que le había hecho aquello encima de la cabeza. Había sido Hermenegildo, el perro del carnicero. Por eso el topo, silencioso, se dirigió a la caseta donde Hermenegildo estaba dormido. Se encaramó a lo más alto de ella y desde allí una habichuela, diminuta y negra, aterrizó en la cabeza del perro de Hermenegildo. Y feliz y contento, el señor topo regresó a su agujero. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. El señor topo regresó a su agujero. Gracias por ver el día. Configuró la siguiente plaza.